Muy buenos días, pasen, los quiero invitar a mi cabina de examenorias. Bueno, como ustedes saben todos los días, estoy aquí trabajando desde muy temprano. Pero a las veces empiezo la cabina, pues se las presento, se las presento. Por favor, Chely, puedes pasar. Chely, que aparte me ayuda por ahí en la cabina, ahora sabe que homorografa. Vamos a abrir un ruido, rápido. Bueno, aquí ya estoy lista, yo tengo el Facebook de Claudia Lacrem, en la cual estoy en comunicación con ustedes también para que me crean, Chely, pero lo van a creer, miren, aquí estamos, ya listos para platicar. Y pues bueno, de este lado tenemos la pantalla con la programación, tenemos el aire ahorita, fobia, aquí está mi programa. Y pues bueno, trato un poco de estar en comunicación con ustedes lo más rápido posible, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de las líneas telefónicas. Pero bueno, nunca olvido mi aguita y siempre mi manzana. Ya sé, aquí todos los días, Claudia, ya traíte otra cosa. Pero bueno, la verdad es que me encanta, ¿para qué a ti también, Chely? Sí, bueno, me voy a despedir porque tengo que volverme a trabajar, pero esto es un poquitito de lo que hacemos todos los días. Les platico que la semana pasada estaba de vacaciones, ya les había comentado, pero bueno, regresamos con toda la pila puesta. Así que bueno, antes de irme te pregunto, ¿y tú cómo le das un baño de espuma de crema a tu día? ¡Gracias! ¡Gracias!